¡Hola! Aquí estamos con la segunda parte de nuestra traducción al capítulo número 9 de la tercera temporada de Dragon Prince. Así que disfrútalo. ¡Chila! Está bien, yo me encargo. ¡No! Este chamo es mucho más eficiente. No, pero este chamo es mucho más eficiente. Bueno, pero es verdad. ¡Lo sé! ¡Qué calo! Sí, es cierto. Creo que es el hermano menor, pero es por eso que él es rey. Exacto. Aunque haya dejado a su reino solo. Su trono, pero... Es que por un segundo pensé que se había acabado. Yo también. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ganaron! ¡Bien! Y ni siquiera necesitaron las armadas de... ¡Bien! ¡Bien! De los otros... ¿Y los tienes? ¡Peleaste con valentía! Bueno, al final sí vieron humanos, así que se juntaron. Exacto. Es lo que querían. ¿Y los Diren? ¿Por qué me dejaron preocupada por los Diren? No sé, pero es como... ¡Ay, mira! ¡Ese reencontraron! Tal vez es la primera... Ajá. Tal vez es como que la primera batalla. Estoy preocupada. Esto no ha acabado hasta que encontremos... ¿Ves? Muy bien. No podemos dejar que escape. Se siente mucho mejor estar del lado que desencadena cosas. Ahora va a tener su dragón. Sería chavera. ¡Claudia! Pero así súper chill con esa vaina tan grande caminando. Se la viren. Se la viren. Por favor, déjame ayudarte. ¡Ah! No. ¿Qué hora? ¡No! Ok. ¡No, no, no! Se acabó. ¿De verdad están tan... 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 ¡Over! ¿Qué es lo que está pasando? Estoy confundidísima. ¿Cómo? Porque es un mistake. Porque es un error. No entiendo. No, ella lo está confundiendo. O sea, ella simplemente es como que... Sí, lo está confundiendo para que no mató a papá. Yo pensé que ella tal vez tenía como que... Sabía que... ¡Ah! ¡Oh! Esto no me lo doy bien. O sea, ¿por qué se libera el... No sé. Tal vez. Por eso... Tal vez no, no, no sé. Yo creo que la villana villana al final va a ser de ella. De ella, sí. Y se dio otra temporada a ella. De ella. La batalla terminó. No. Aún no. ¿Qué? La batalla real nunca estuvo aquí. Todo esto solo fue una distracción. O sea, que él ni siquiera es él. Solo era una ilusión. Claudia, ¿dónde está? Igualito, la misma historia. Ay, no. Sí me está en peligro. Bueno, buscá de dentro de con este que te quiso. No sé. O sea, lo voy a hacer tampoco porque no sabía ser tú. A ti moraba. Sí, claro, claro. No puede contadirte. Mi idea de gozar. Tan quieta. Tan quieta. Pero Carlos me está de camino. Exacto. La destruiré después, pero primero. Es hora de que te consuma. Seo. ¡Vamos, Seo! ¡Bien! ¡Tim, corre! ¡Pero no pa' allá! Bueno, mentira. Tiene que salir claro. Será un placer añadir un elfo de luna más a mi colección. Ahí no están los padres. Si es que son como espíritus o algo así, ahí están los padres. ¡Vuela, sí, vuela! Ay, no se va a hacer corta. No puedes escapar. Espera. ¡Vuela! O sea, si, no te queda de otra. Dale, ve, baja, baja. Vueles pa' abajo, exacto. Ajá. Vamos. No, pero yo podía atacar con eso. Si, si no tenía miedo yo de singular. Ah, no, ¿lo está trajiendo? No. Pero sí, tiene bolas. Lo atrapará en el coso. Espera. No, no, le está agarrando sin guía. Pero viste que el que está haciendo la magia es el gusano. El gusano. Vamos, Seo. Ay, también. Ay, lo amo. Ahora lo amo más. ¡Seo! ¡Eres mi héroe! ¡Oh! 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 ¡Puedo sentirlo creciendo dentro de mí! No. ¡Puedo sentirlo creciendo dentro de mí! ¡No, no, no, no! Va a volar, va a volar, o sea, el hacerlo de las que estaba practicando el piscine. Manos, pluma, volantes. There we go, there we go. Babe, Sim? Sim, no, Sim, está en... Sim cayó Ana en la torre. Pero, ¿cómo es que...? Porque te amo, Reila. Te amo en verdad. Yo también te amo, Callum. Creo que sí es el final. Yo despediría a todos esos capos que dejaron que vi en C. Sí. Seguridad del rey. Desleales, todo. Ay, qué sé. A mí me da gusto verte. Se o el MVP. Cambiamos las cosas, marcamos la diferencia. Solo nosotros cuatro. Ok. Nosotros cinco. Oigan. Solo ustedes cinco, eh. Digo, todos nosotros. Se está parando. Él sabe. Sí, no. Ahora está súper emocionada por verla, ¿no? Me siento aquí, esperanza. Decirle la imagen. Poder이드eta. Ay. No puedo hablar. La sensación no es cierto. los hijos y humanos, aquí, y me devolvieron a mi bebé, mi amor. Awww, al final, si, yo también estoy feliz, yo también. Ah, no, está vivo. Está vivo. ¿Cómo está vivo? Ya sabía, porque le puedes sacar a ser que no lo vas a ver bien, no se mueres. ¿En serio? Claudia. ¿Estás vivo? ¿Dónde estás? Tu extraño amigo, Oruga. Hace dos días subió por esa pared y se convirtió en eso. Está cambiando. Traulando en el... Ay, Dios mío. No, ahora sí hay, sí tiene que haber otra. Bueno, aunque, si después dicen que está cancelada... Tampoco es que queda con un final tan terrible. Sí, exacto. Simplemente pensamos, como que no nos olvidamos de esta última serie. Exacto. Sí, exacto. Dios mío. Pero me encantó el capítulo. Estuvo demasiado cool el episodio, me encantó como sucedió la batalla. Sí, exacto. Y me encanta que Claudia al final sí es la mala mala, pues. Yo creo que es hasta más mala que el padre, definitivamente. O tal vez es más poderoso, definitivamente. Es más poderoso, sí. Ella en sí. Ella sola, sí. Porque ella no... No... Pero viste que también se va desgastando porque ella tiene más pelo blanco. Sí, sí. Porque lo que yo estaba pensando es... El... Viren usa mucho que si mariposas esas cosas para agarrar su lentilla. Pero ella no. No. Ella usa la bola. No, pero ella no tiene la bola. Pero ahora la tiene en el coso. La puso ahí. No, esa es parte. Esa es parte del coso. Esa es parte del coso. Ah, ok, ok. Pero sí es muy poderosa, sí. No sé, para mí es muy poderosa, exacto. Sí. ¿De verdad qué? Es que fue muy bonito el final. Sí, todo bello el capítulo. Porque fue bien emocional. O sea, como que uno pensaba que estaban perdiendo, después ganando, después todas las posibles muertes que casi pasan. Así como... ¡Ah! Esto va a pasar, esto va a pasar. Y no, no pasó. Pero... Pero sí. Este... Y Soren mató al papá satínicamente. Sí, exacto. La rechaza. Yo creo que Claudia va a estar... O sea, va a estar como... Venganza porque... Sí. Ella vio que él sí era capaz de hacerlo. Eh... Porque él no sabía que era una ilusión, por ejemplo. Sí, aunque... Si hay cuarta temporada... Será... Exacto. Será sobre el elfo humano. Sobre el elfo este que nunca supimos bien de él, ni a su especie, ni... Y... Pero de verdad que... ¿Será que del otro lado de él? Pero es que yo quiero saber si es como un elfo desterrado de su especie. A él lo metió preso ahí el rey dron. Exacto. ¿Pero por qué? Entonces como que nunca nos cuentan esa historia. Claro, no sabemos porque todavía no sabemos exactamente qué ha hecho él. Exacto. Entonces eso fue lo único que a mí me quería hacer como que no se cerró. Pero de resto, esté bien si no hay una otra... O sea, en caso de que no la renoven, no estaría mal tampoco. Sí. Estoy de acuerdo. Efectivamente porque no sé qué habría del lado de los humanos. Exacto. Tal vez como que ver cómo sería el nuevo sistema, pero... Sí, pero no sé. Y ahora, ¿será que la armada, o sea, la ayuda que ellos estaban esperando eran los humanos? Eso es lo que no entendí porque no volvió el elfo que vuela. No volvió el elfo del cielo. Sí, no volvió el elfo del cielo. Estuvo tanto tiempo cuidando a los dragones. No sé. No tiene sentido. Sí. Pero que bueno que la dragón despertó y pudo ver así, por fin. Sí. Es una manera mucho. Y creo que eso quizá... O sea, bueno, al final yo creo que eso sería otra vez la... La temporada sería más como la unión de... Seguiría con los humanos. Puedo formar alianzas y eso. Yo creo que sería eso. Justo contra Claudia Viren y el Oruga, etc. Entonces... El Oruga. Y ahora seguramente se va a transformar en una mariposa. No sé si se está transformando en el mismo. Y esa es la forma en que él sale. De su prisión. Pero entonces es raro porque... Porque si es un elfo de estrella yo pensaría que ese... Su forma de transformarse sería otra, ¿no? Y para mí tendría más sentido que el cierre pase un elfo de tierra y entonces usan los animales como para transformar. Conchale, pero yo creo que alguien no vio que era de estrella y lo dijimos por la capa. Por la capa. Pero también porque es transparente, ¿sabes? Entonces no, es raro. Porque el otro era morado oscuro, tipo los de luna, los del cielo y la otra. En el cielo también. Pero no son transparentes como este. Pero no sé si este es transparente porque es más como un holograma o una ilusión. Pero yo me imagino que los... Porque está prisoner en tal parte. Entonces quizás... Si se ve más como los otros. Bueno, este era transparente porque solamente lo veía Viren. Exacto. Pero yo creo que los de tierra son verdes y marrones. Exacto. Sí, yo no creo que sea de tierra. Pero... Yo pensé que tal vez aparecía Nyx. También, ¿verdad? Eso sería también chévere. Sí. Es un personaje cool. Qué chico que no lo hayan usado más. Tal vez sí a la cuarta. Tal vez sale en la próxima. Exacto. Pero súper chévere este episodio. Me gustó mucho el final de esta temporada. A mí también. Y bueno, esta fue nuestra reacción al capítulo número 9 de la tercera temporada de Dragon Prince. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar, eh. Twitter, Instagram, Facebook como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Chao. Bye.